Disculpa si es que estoy amado en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con nadie, que no es el momento Pero hay algo urgente que decidirte Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, revuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Revuelveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado de compartir Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuelveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Estaré solo un laberinto Las noches me saben a puro dolor Ya